¿Ya ven mi pantalla? Sí, sí, se mira. Bueno, la plática del día de hoy son los antimetabolitos. La historia, definición, clasificación, los diferentes tipos de antimetabolitos. Metrotex, antifolatos, análogos de las urinas, análogos de las pirimidinas, análogos de la desoxicitidina. Los objetivos del presente seminario es destacar el principio de la acción de los antimetabolitos, afirmar la clasificación de los antimetabolitos de acuerdo a su mecanismo de acción y el sitio donde actúa cada uno de los siguientes metabolitos. Dentro de la historia, en general, pues la doctora Lucy Wills es una, que trabajaba en textiles, entonces ella notó que había pacientes que había una epidemia de vitamina B12, y ella consideraba que era secundario a que faltaba algo en la alimentación de estos tipos de datos que ella veía. Entonces ella empezó a estudiar al respecto hasta que encontró que era el ácido fólico. Ella no pudo determinar exactamente dónde se podía obtener este alimento, pero sí evidenció que había una crema que se consumía en ese tiempo, que sí llenaba ciertos requerimientos del ácido fólico, y entonces en algún momento se le llamó la crema de Wills. En realidad lo que buscamos con la quimioterapia es detener el crecimiento del tumor. Este es el tiempo de cómo ha ido evolucionando la quimioterapia. Los primeros casos que se tienen o las primeras documentaciones al respecto que se tienen fueron las que realizaron Hullman y Hillman con el nitrógeno de mostaza para tratar pacientes con linfoma no Hawking. Pues para hacerlo un poquito más breve, el doctor Sidney Pfeimer, que era un patólogo que trabajaba principalmente con niños, fue el que utilizó por primera vez los antifolatos para inducir la remisión en niños con leucemia linfoblástica aguda. En ese momento, pues el tiempo que duró el tratamiento o la respuesta del tratamiento fue muy corto, pero pues empezó a abrir brecha para completar estudios y finalmente llegar a terapias más dirigidas. Pues por el premura del tiempo no voy a hacer toda la línea del tiempo, pero pues aquí estamos para que la vean. Bien, y ahorita pues en el año 2004 que ya se empecé, aprobó por primera vez el Bebasizumab, que fue el primer antiajeogénico clínicamente probado para el cáncer colorectal. Los antimetabolitos en general los vamos a definir como un grupo farmacológico o una sustancia cuya función principal es reemplazar, inhibir o competir con un metabolito específico. En realidad su definición es un análogo de los metabolitos. La síntesis de ácidos nucleicos es interferir en la síntesis de ácidos nucleicos y esto lo hace, ya sea compitiendo por los sitios de unión de las enzimas o realizándose una incorporación a los ácidos nucleicos. Vamos a recordar que para formar las cadenas de ADN tenemos las bases nitrogenadas, las purinas, las pirimidinas que cuando se unen a un azúcar que es ya sea la rebosa o la desoxirribosa, aquí vamos a formar los nucleócidos y cuando ya estos dos se unen al fósforo, vamos a tener los nucleótidos y de acuerdo a la cantidad de fósforatos, vamos a tener los nucleótidos y monofosfatos, bifosfatos o trifosfatos. Esto es un esquema simplificado de cómo se va haciendo la síntesis de purinas y pirimidinas. Aquí tenemos un nucleótido para hacer las bases nitrogenadas, para hacerlas al transporte hacia la célula, lo van a hacer por medio de difusión, pero para poder hacerlo, para poder hacer el transporte, se va a hacer el transporte ya de nucleócidos, ya se necesitan transportadores que son importantes para esto. Y aparte de otra de las cosas que sucede como parte del proceso, es que la fósforilación, como en el caso de la síntesis, que va a estar dado por las quinazas, que serían estas, la dosoxiquinaza, la turocinquinaza, y pueden haber también una fósforilación a base de nucleótidos, y otro proceso que se va a ver, que es bien importante, es el proceso de desaminación. Estas son bases para la síntesis de purinas y pirimidinas. La fase del ciclo celular en la que actúan los antimetabolitos es la fase S. Entonces ya con estos conceptos vamos a hacer como una definición un poco más estrecha de lo que son los antimetabolitos, y van a ser análogos de una base natural, que puede ser purina o pirimidina de un nucleócido o de un nucleótido. Y aparte de estos también, dado que los folatos desempeñan un papel muy importante en síntesis de ADN y de ARN, los análogos de fosfatos también se consideran como antimetabolitos. Y la forma en la que actúan los antimetabolitos es que van a causar el proceso de muerte celular al proceso como parte de la apoptosis. Entonces van a causar la apoptosis de las células neoplásticas. Y la susceptibilidad de este tipo de células a la apoptosis va a depender del estado de los genes en la regulación de la maquinaria de muerte celular, que a su vez va a ser influenciado por eventos de señalización que dan un complejo sistema de señales interactual, que al final es lo que va a, este complejo de señales es lo que nos va a dar la respuesta al tratamiento con este tipo de medicamentos. Vamos a clasificar los antimetabolitos en cuatro, de acuerdo a su mecanismo de acción. Los antifolatos, los análogos de purinas, los análogos de pirimidinas y los análogos de desoxicina. De los antifolatos. El ácido fólico se va a encontrar en la, lo puede sintetizar el cuerpo o lo podemos consumir en los alimentos. Un tercio va a estar dado en forma libre y dos tercios van a estar unidos a la albúmina. Cuando es sintetizado por el cuerpo, para entrar a la célula, va a entrar como un monoglutamato, como un monómero. Y es el 5-metil-tetrahidrofolato, que es el que está listo para entrar a la célula. Entonces, y la otra forma que vamos a encontrar en el plasma es cuando nosotros consumimos el ácido fólico. Perdón, entra como, entra al cuerpo como forma de ácido fólico. El cuerpo lo va degradando, inicialmente lo va formando como dihidrofolato. Lo forma como dihidrofolato. Para que este pueda ser parte del ciclo celular, tiene que ser formado a tetrahidrofolato por la dihidrofolatorreductasa. Y esto va a consumir cierta cantidad de energía que le va a estar dando por el NADP. Y aquí ya vamos formando el ácido fólico que consumimos. Y esta es la otra vía por la que va entrando ya como monómero, que va a sufrir de 5-metil-tetrahidrofolato. Va a ser convertido a 5-metil-tetrahidrofolato. Y va a llegar a ser formado como tetrahidrofolato también. Entonces, estas son las dos vías como se va degradando en condiciones normales. Para hablar del mecanismo de acción de los antifolatos, la forma en la que entra es 5-10-metil-tetrahidrofolato, que es la que tenemos acá. Entonces, aquí al final vamos a ver cómo vamos a estar formando el ciclo del ADN. Se va formando, se entra a la célula, la desoxiuridin monofosfato. Esta desoxiuridin monofosfato necesita la timidina que va a entrar a través de la membrana celular para poder convertirse en desoxiuridin monofosfato. Y esto va a ser catalizado por la timidilatosintetasa, que es la enzima clave para esto. Entonces, así es como vamos formando, como se va formando una base nitrogenada, o el material genético, perdón, y desoxiuridin monofosfato se va a convertir a bifosfato y a trifosfato para llegar a formar el ADN. Entonces, la fase en la que actúa, en la que tiene que actuar el tetrahidrofolato, el ácido, el tetrahidrofolato, que es a lo que se forma el ácido fólico, es que ese tetrahidrofolato va a donar un carbono a la timidilatosintetasa para dar este paso para la formación del ADN. Entonces, lo que pasa es que llega el 5-10-metil tetrahidrofolato, se convierte en dihidrofolato y de dihidrofolato. Para tetrahidrofolato va a ser dado por la dihidrofolatorreductasa. Entonces, el mecanismo en el que se actúa el metrotexate es que va a inhibir la dihidrofolatorreductasa y al no darse... no se activa la dihidrofolato sintetasa y por lo tanto se va a detener el ciclo celular. El metrotexate, la activación se va a dar por la adición de los residuos de glutamato que se une a la hidrofolatorreductasa disponible y disminuye la cantidad de tetrahidrofolato. La deficiencia del tetrahidrofolato conduce a la inhibición de las bases purínicas y por lo tanto va a haber una inhibición de la síntesis. Las condiciones básicas de utilizar el metrotexate pues están el linfoma no-hotkin, linfoma primaria del sistema nervioso central, leucemia vinfloblástica aguda, cáncer de mama, cáncer de vejiga y enfermedad trofoblástica. Pues estas son las indicaciones generales que se encuentran pero pues en cáncer de mama se utilizó y fue como piedra angular el tratamiento durante bastante tiempo pero en los últimos años ya no ha sido parte del tratamiento. Y de acuerdo a la enfermedad que se vaya a tratar vamos a manejar diferentes dosis y de acuerdo a las dosis que presente va a tener diferentes toxicidades y la dosis baja y diferentes vías de administración también, ¿verdad? Vamos a tener dosis bajas de 10 a 50 miligramos metro cuadrado cada tres o cuatro semanas, dosis bajas semanales de 25 miligramos metro cuadrado semanal, dosis moderadas de 100 a 500 metros cuadrados cada tres semanas y las altas dosis de 1 a 12 miligramos metro cuadrado por un periodo de 3 a 24 horas. Y otra de las cosas que vamos a... Otra de las formas de administración es que se puede administrar intratecal y dentro de las toxicidades que va a presentar el vetrotexate está la mucositis, la diarrea, mielosupresión, falla renal aguda. Entre más alta dosis, más falla renal, la transaminitis y elevación de bilirubinas, neumonitis y la toxicidad neurológica. Otra de las características que hay que tener en cuenta del vetrotexate es que se va a acumular en diferentes líquidos del cuerpo y se va a mantener como activo. Entonces la dosis se mantiene como por más tiempo, puede causar como una mayor inhibición de esto. Por ejemplo, en los derrames pleurales o en líquido acítico se va a almacenar. El otro medicamento que es a través de los inhibidores de los folatos es el Pemetrexel. El Pemetrexel es un medicamento que va a actuar al mismo nivel porque lo que va a inhibir es la síntesis de ADN. Aquí vemos como básicamente el mismo esquema que habíamos visto. Uridinato monofosfato, uridina monofosfato, perdón, se convierte a través de desoxiuridin timidin fosfato por la timidilatosintetasa. Entonces esta es la primera vía donde se va a inhibir. Porque donde se va a inhibir y por lo tanto, si hay en algún paso que ya se hubiera formado de hidrofolato, también va y va a inhibir la dihidrofolato reductasa. Bueno, y esto para poder formar de hidrofolato reductasa y formar el 10x1000 tetrahidrofolato, existe esta también que es la GARF. Entonces el mecanismo de acción por el que actúa el Pemetrexel va a inhibir las tres vías. Por lo tanto, tiene mucha más actividad inhibitoria a través de los antifolatos. Entonces dentro de las indicaciones de utilizar el Pemetrexel está el mesiotelioma y la carcinoma, cáncer pulmonar de células no pequeñas. La dosis habitual es de 500 miligramos metro cuadrado intravenosa cada tres semanas y las toxicidades principales que presenta son mielosupresión, racha en piel, mucositis, diarrea. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta que es como parte del tratamiento del Pemetrexel es que se puede utilizar dosis estándar de ácido fólico durante el tratamiento y no va a interferir con el tratamiento de la quimioterapia que está el paciente. Se puede dar de dos a cinco días antes de empezar el tratamiento y durante lo esté recibiendo. Dentro de los mecanismos de resistencia que vamos a tener del gen dihidrofolator reductasa y la consiguiente sobreexplosión de enzimas. Es más antiguo que tiene más de tres años que se ha logrado establecer como parte del tratamiento. Otro de los mecanismos es el transporte defectuoso del antifolato en la membrana y esto va a ser debido a la reducción de sistemas deportadores de folato y sus receptores, aumento del flujo antifolato que está impulsado por la adenosina trifosfato a través de los miembros de la familia del PRM y otro de los mecanismos como bien establecidos es la disminución de la capacidad del poliglutamato, el antifolato a través de la disminución de PGPS para el aumento de la expresión de la enzima catabólica, glutamil, hidrolasa y alteraciones. Estas alteraciones son de estas enzimas objetivos, la dihidroterfolator reductasa y de la timidilato sintétrico de los mecanismos más complicados que tiene de la resistencia de los antifolatos. Y este es el mecanismo de, que son los mismos que acabo de mencionar pero estos asociados los tiene el PM3C también que tiene la disminución de la expresión del PPGS por ser dependiente de la poliglutamato. El segundo mecanismo de acción es de los antifolatos son los análogos de las bases purimidinas, purinas, perdón. Esto se va a utilizar principalmente en enfermedades somatológicas pero también se va a utilizar en matrices autoinmunes. Los medicamentos más conocidos de este tipo de análogos son la 6-mercaptopurina, la 6-tioguanina, la cladivina y la ciatoprina. La ciatoprina se va a utilizar muy frecuentemente en pacientes que tienen trasplantes de órganos para evitar el rechazo. Esa es una de las principales utilidades de este tipo de medicamentos. Los análogos purimídicos son el tercer tipo de antimetabolitos que vamos a tener y de estos pues el mejor conocido es el 5-fluoracilo que es como de las moléculas más antiguas que se ha podido tener en la historia. fue utilizada, ya tiene más de 50 años, fue utilizada por primera vez por Heidelberg, que es una de las moléculas más antiguas y actúan después de la... ...de ACN. No se puede hacer por la adiciencia del ácido tímico pero la principal característica de este medicamento es que tiene una vida media muy corta. El esquema anterior de cómo actuaban estos medicamentos la división del PM3-C pues siguiendo con esta misma línea que quieren inhibir es la síntesis del DNA como principal mecanismo de acción en donde va a actuar el 5-FU es a nivel de la desoxiduridina monofosfato es aquí donde va a actuar este tipo de medicamentos entonces los mecanismos por los que se considera que actúa el 5-FU son varios, o sea, tienen varios efectos tóxicos uno de los que se considera que es la tímida y la tosinta taza la inhibición del ADN y la co-incorporación del ADN y aparte de esto pues el estrés típico resultante de la inhibición de la tímida y la tosinta taza también puede activar otras vías de un celular y entonces cuando y posible lo que le llaman una fragmentación de ADN parental es como de la otra de las formas este medicamento lleva mucho tiempo utilizándose el 5-FU y se utilizó por tanto tiempo pero después se dio por el menú de acción tan rápido que tenía lo que se dio una molécula que se utilizara de forma oral y entonces se utilizó digamos se crea pesitabina que es un carbamato de fluoropidimidina entonces este medicamento tiene la característica el menú de acción ingresa como una es tomado vía oral como una forma inactiva y el nervioso lo que tiene una parte de metabolismo lo que se le va a realizar en el y la segunda para que vaya a actuar o se vaya a formar el 5-FU el nivel de donde están las células tumorales entonces tenemos la capecitabina tiene tiene su paso por el hígado actúa a través de la carboxylesterasa y ya cuando es activado a ese nivel ya va al mecanismo ya va directo a las células tumorales y desde donde va a ejercer su acción como 5-FU pero tiene la conveniencia de que es un medicamento vía oral es bien tolerado se absorbe muy bien con el consumo de alimentos y no tiene pues la complicación del 5-FU de que debe ser administrado por vía intravenosa que tiene que para que funcione mejor tiene que ser dado en infusiones continuas entonces esto y pues y también otra de las cosas es que si presenta una toxicidad importante puede ser retirado en cualquier momento pues porque su administración es vía oral dentro de los principales de la capacitabina se tiene en el cáncer de mama en el cáncer colorectal en el cáncer gastroesofágico en el cáncer hepatocelular y en el cáncer de páncreas para hacer la dosis pues se puede hacer como monoterapia de 1200 miligramos metro cuadrado se toma dos veces al día y se da una semana de descanso si el paciente presenta mucha toxicidad o pobre tolerancia se puede disminuir de 850 mil miligramos metro cuadrado dos veces al día por 14 días y otra de las también otra de las formas de tratar o de darlo cuando el paciente le cuesta mucho la tolerancia es dar 1200 miligramos a 1500 metros cuadrados se da por una semana descansa una semana y lo reinicia la semana siguiente hay pacientes que les va muy bien con este tipo de esquema porque no toleran los 14 días continuos una de las complicaciones más tenidas que tenemos es el síndrome manopía que es algo que los pacientes manifiestan mucho pero aparte de eso también tienen la diarrea la mielosupresión la mucositis que es algo de los que es frecuente también náuseas vómitos toxicidad neurológica y algo que está descrito en la literatura pero que en realidad no se ve con mayor frecuencia que es que pueden presentar un vasoespasmo de la arteria coronaria y dentro de este tipo de medicamentos existe un medicamento que es el S1 que es un medicamento que no está aprobado por la FDA se utiliza principalmente en Europa y este es un tiene básicamente el mismo mecanismo de acción a través del 5FU pero este va a estar compuesto este medicamento tiene tres compuestos el Tegafur que es el profármaco del 5FU que es la forma inactiva la forma en que va a actuar o quien lo va a ayudar a actuar es el Glimerasil cuya actividad es principal es la inhibición de la enzima dihidropirimidina que es el mecanismo por el que va a actuar y como tiene muchos efectos gastrointestinales el tercer compuesto que tiene es el Oterasil de potasio el cual va a inhibir la inhibición de la fosforilación inhibe la fosforilación de la fosforilación y de esta manera va a disminuir mucho los efectos adversos secundarios haciendo que el paciente sea más tolerable el S1 ingresa el paciente lo toma se absorbe a través del intestino delgado se llega a la forma del 5 cloracilo y va el cual va a ser inactivado a través del citocomo P450 del hígado y va a ser degradado en su mayoría por esta enzima la DDP entonces al ser degradado la mayor cantidad se forma este compuesto que es la formación de flúorobetal flúorobetalanina entonces lo que va a hacer es que va a inhibir nuevamente la DDP que es el principal mecanismo de acción y entonces al inhibirse ya como en esta forma inhibiéndose esta enzima vuelven a haber mayores concentraciones en la vía anabólica y entonces eso va a causar como un mayor efecto terapéutico que se mantenga por más tiempo porque el objetivo de crear este medicamento era ese que se tuvieran las mismas dosis que como si estuviéramos recibiendo el 5 flúoracilo de forma intravenosa las principales indicaciones de este medicamento lo tienen en cáncer de páncreas en cáncer gástrico en cáncer colorectal y en cáncer gástrico avanzado en cáncer gástrico avanzado está principalmente aprobado en China Corea Taiwán Singapur Tanulia Hong Kong y Europa allá ha sido muy utilizado y la dosis con la dosis del medicamento en la población japonesa de 800 miligramos metro cuadrado dos veces al día y para los pacientes caucásicos 25 miligramos metro cuadrado por día entonces la la variabilidad de las dosis se ha estudiado se han hecho series de estudios para ver la farmacodinámica de esto y eso que lo que ellos encontraron es que se atribuye a diferencia de los genotipos en el citocromo P450 entonces esa diferencia se da entre los asiáticos y los caucásicos y pues ellos dicen que no lo relacionan con la dosis pero en realidad pues algún tendría que tener algún efecto pero las toxicidades mayores no presentan las mismas toxicidades porque los pacientes japoneses presentan más toxicidad hematológica y los pacientes caucásicos presentan mayor efectos gastrointestinales diarreas vómitos principalmente y en los dos tipos de pacientes no describe el porcentaje pero el síndrome de mano-pie es uno de los efectos secundarios secundarios que también presentan y los otros medicamentos que tenemos es los análogos de deoxicitidina que son análogos del y de entre entre ellos vamos a tener principalmente la gemcitabina entonces la gemcitabina es un medicamento que va a ingresar a la célula de forma inactiva y ya se tiene que activar de forma intracelular por la toxicidad tan marcada de sus metabolitos entonces ingresa y para poder ser ingresado necesita uno de los transportadores que mencionamos al principio es el que lo va a hacer a entrar ingresa de de esa se describe como que la gemcitabina la gemcitabina inactiva y necesita la deoxicitidina quinaza y lo que a través de esto lo que va a hacer es es que se va a ir fosforilando entonces va a tener tres fosforilaciones de monofosfato difosfato y tres fosfato y ya de esta forma va a a lograr entrar al al ADN y causar entonces el sistema de transporte que utiliza es el sistema GENT1 es el sistema ent humano 1 perdón así se describe y es el sistema de transporte de nucleócidos y así es como alcanza a entrar a la membrana se activa como forma de trifosfato de gencitabina y esa es la manera en en activa en que se va a incorporar al ADN los tres las tres formas en las que va a actuar es que va a terminar la cadena inhibe la síntesis y la función y inhibe la ADN polimerasa esos son los tres mecanismos por lo que se va por los que va a actuar de este medicamento está en el cáncer de páncreas en el cáncer de pulmón de células no pequeñas cáncer de mama cáncer de la vía biliar y conductos biliares linfoma Hodgkin y también está descrito en el linfoma no Hodgkin cáncer de ovario sarcoma de tejidos blandos y las dosis habituales que vamos a presentar es que en páncreas son mil miligramos metro cuadrado cada 21 días puede tener como tiempo continuo y luego descansa una semana y luego se reinicia dentro de los principales efectos secundarios que podemos encontrar en esta van a estar las náuseas los vómitos elevación de transaminasas séricas y bilirubinas pero dice que es algo que es habitual y que se autolimita el síndrome catarral es otro de los efectos bastante descritos la neumonitis reacciones durante la infusión es otra de las que no existe en muchos pacientes pero sí se ha escrito en la literatura el síndrome hemolítico urémico el síndrome trombótico es otra de las que es otra de las y dentro de las conclusiones que podemos decir es que los antimetabolitos interfieren en la disponibilidad de precursores de los nucleótidos de los nucleótidos y los antifolatos que los pueden reemplazar inhibir o competir con un metabolito específico pueden actuar análogos de purinas o pirimidinas con el objetivo de tener el crecimiento celular de los tumores malignos y al final lo que buscamos es la apoptosis ¿verdad? que la célula muera y tener el crecimiento celular y en el ciclo celular actúan a nivel de la fase S de la fase de la fase de la fase Gracias.